¡Ey, ey, ey! ¡Ritmo! Una serpiente orgullosa, que llevo mi frente, ser maldito 13 hacia la muerte, maldito tenga siempre tirado barrio, para sus carnales, o sea San Pedrito, para el carnalito, Joby, Vickiko, Kiggis, Jasper, Tyson, Javalín, Wilmer, Solterito, Ganso, Juguetón, Zorro, Chiquilín, Le Sido, todo la maldita 13, esta noche presiden a nosotros. Y dice, en una mano de fajo, en la otra mano caguamas, somos niños malos, la familia americana, para mis carnales hasta México, ahí están para, ya, zapo, zapito, lolo, chilino, buca, blanco, debe, les va, machito, jique, roquero, chamujo, vacas, triste, dengue, bob, bob, aquí en Brooklyn, angelito, junior, cholo, tímido, terry, poquiquis, billy, cholito, chile, little boy, Cacahuate, niño, perillo, duende, spay, spay de vampiro, chino, espíritu, cangrejo, mojarra, triste, piqui, cangrejo, rabieso, inquieta, todos los niños malos, que ya están presiden a nosotros, Dios los tiene en su santa gloria, es el loco de ese, mi carnalito es el champú, siempre recordándolos, jamás olvidados, esta noche niños malos. Vamos a bailar sabroso, es lo que se llama si tú te vas, esta noche en Casanova Regos, esta noche presenta en Garazobras, albal, albal, albal. Y dice, somos como Pancho Villa, con sus puentes en caloría, queremosles un saludo, con la voz maldita, esta noche para el chico de chingones, niños malos, de por vida, invasión del barrio, gran familia, niños malos, todos enullados, lucen, Lucen, ese angelito, junio, nervio, cholo, perico, boquillis, cholito, little boy, tímido, guerrilla, famosito, triste, aspertino de spay, spay de chilagis, Pony de salveño, ese bocón, por nice, marco, joan, lale, diabla, puchi, lolo, meñado, napa, bombe, mancha, sabaní, se ve, diablo, todos los niños malos, esta noche presenta en Garazobras, albal, 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 albal. ¡Gracias! ¡Gracias!